Muy buenas tardes señores, como siempre un gusto el poder estar aquí ante ustedes. Soy Alfonso Argudín, un miembro más del Congreso Nacional Ciudadano o CONACI como ustedes lo prefieran y de la plataforma Frena. La mata está en su apogeo, a pesar de los fríos no se quema, no se seca. Por los fríos ni nada. Me refiero a los politiqueros, los títeres esos que danzan al son del dinero. Los que no les importa un céntimo ni un centavo les importa el país a estos miserables títeres. Son manejados cuáles, lo que son, viles marionetas con cerebro de mosquito. Por donde le pongan. El Caín Tabasqueño, ese ser vil y despreciable, que todo el mundo ya lo conoce así. Ya, don Ángel Verdugo, bueno no don Ángel no, Ángel para los amigos, para los contemporáneos. No somos amigos, no tengo nunca el gusto de cruzar palabra con él. Me cae muy bien, hay veces que he discrepado de sus comentarios, sobre todo cuando se nota la tendencia. Y eso es, digo, no sé qué tan bueno, qué tan bueno sea yo para ver si es cierto o no. Cuando da la impresión que, discúlpeme, que le tienen mañatada la boquita para que no diga mucho sus patrones de radio imagen. Y entonces se moderaba antes. Ahorita de hace dos, tres días para acá, ya no se modera en lo más mínimo. Es, es muy bueno, la verdad. Tiene, tiene muy buenos comentarios, muy buenos análisis. A mí me, me agrada mucho su, sus, sus mañaneras, como dice él. Aquí la perrona, la buena. Este, a mí que hay muy bien ese, ese segmento de noticias, ¿no? Dijo algo el otro día, creo que fue, obviamente fue, no sé si fue el 25 o este, o ayer 26. No, perdón, hubo hoy 26, no maño. Yo creo que fue ayer. Ayer este, el 25. Que mencionó el atuendo que usa, como dice, lectómano. Bueno, la sopilota, aunque se vista de seda, dice el refrán, el mono, aunque lo vistan de seda, mono se queda. La señora no tiene, que no señora, que esa, es una corriente. O sea, y se ve en su forma de vestir, yo no sé si la viste su peor enemigo y la peina peor. No, el que la peine, la arregle, la maquilla, es, es infame. Es, es, verdaderamente, infame. Tanto dinero gastado, en el intento de educarla y no se puede, qué barbaridad. Así decíamos nosotros de chamacos. ¿Qué es perpento de persona? Igual, se les ve a los dos, los ruines y los miserables, y los viles que son los dos. No tiene idea. El hecho de que se compre una blusa de 39 mil pesos, no quiere decir que se va a ver bien. Sí. Ella, mejor que se ponga, así como la señora Margarita Zavala. Esa sí es señora. Que se viste bien. No me agradaba mucho su atendio, yo vacilaba y decía, nuestra señora de los rebozos. Porque siempre andaba con un rebozo. Pero se vestía bien, se veía bien elegante. O sea, no elegante y como para un concurso de modas, no. Pero se veía bien la señora en su papel de primera dama. Esta no es nada. Esta es la primera corriente del... La más corriente de las corrientes del país. Y se viste. La visten espantoso. La peinan peor. De veras. Ese... Hubieran estado mejor de pie que sentados. Los dos. No sé cuál de los dos se veía peor. Hijo. De veras que es increíble. La señora yo creo que traía encima, además de la tlapalería que es, por demás, este... Por más que intente cambiar la pacheta, se les nota a los dos. Ya pasaron nuestras mejores épocas. Ellos son un poco más jóvenes que yo, estoy consciente. Creo que él anda por los 67 años. Y ella, pues, por ahí debe de andar. Dos, tres, menos. No sé cuántos tenga. La viadora del CONACYT le paga por no hacer nada. No sé cuánto le paguen, pero más de 35 mil pesos. Sí, se los pagan. Aunque dejen sin beca o que no tengan dinero para darle a los becados, a los que tienen sus becas ahí en el extranjero o algo, que ya andan sufriendo los pobres muchachos que están allá estudiando. No saben qué es lo que va a pasar. Yo tampoco. Yo tampoco. Ya, como ya cerraron todos los fideicomisos y todo eso. ¿Quién sabe qué mal se arreglan los dos? Yo creo, yo creo que Ángel Verdugo tuvo la discreción de no decir, o no quiso, no sé, que no hicieron el video en la sala del departamento que mandaron arreglar que costó varios, pero arriba de los 20, 30 millones de pesos tranquilamente. No lo hicieron allá adentro porque se iban a dar cuenta en todo el país que no tienen adornado seguramente. Que no hay ningún adorno de Navidad porque ellos no creen en la Navidad. No creen en Jesucristo, por más que el imbécil ese del vil y despreciable Caín Tabasqueño haya dicho que Dios y que no, 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 no. Ese imbécil no cree en nada. Y seguramente su casa es la sala del departamento, que no es su casa, la sala del departamento en donde están viviendo estos miserables, no está arreglada para Navidad. Y porque además así, podía usted pensar que sus hijos estaban, no, sus hijos estaban fuera del país, hombre. Ellos andan divirtiéndose, uno en Europa, otro en Sudamérica y otro ahí en Estados Unidos. Y el Chocoflang, ese sí está ahí porque está muy chiquito para andar solo. Entonces, pero yo creo que por eso, para que no vieran que tienen cuadros, las fotos de Marx, de Engels, de Che Guevara, el asesino ese. Y de Hugo Chávez, Nicolás Maduro. Esos son los cuadros que adornan en donde ellos viven. Usurpan ese lugar, miserables. Estoy seguro que esos 30 millones de votos fueron hechos en las redes, no sé cómo se les diga, en vía electrónica pues. Y que el INE, que acabo de estar comprado, y no de ahorita, el INE tiene 20 años haciendo puras elecciones fraudulentas, ilegales. Entonces, todas, incluso la de este miserable, porque ellos sabían de todas las cosas y se hicieron guajes. Ellos no tenían por qué haberle dado el registro desde el año 2000. Así es que es ilegal la estancia de este miserable, vil, mentiroso, corrupto, cobarde del Caín Tabasqueño. Pero más, más lo son los miserables que le van a hacer caso. Ya dispuso, de palabra, no es de hecho, de palabra, ya dijo que le iba a dar él, porque ya saben que es bien o si con... Y con tal de salirse con la suya, dice las cosas. Y no es cierto. No le van a dar a las Fuerzas Armadas la administración del Tren Maya. Ni loco que estuviera. Ni loco. Ese es un negocio de él y de sus hijos, de sus tribagos y de su chocoflán. No es negocio para que sea administrado por las Fuerzas Armadas. Esas van a ser la tapadera. Y lo saben perfectamente bien. Es como lo que dijo, que no, que el aeropuerto de Santa Lucía, que es de las Fuerzas Armadas y es de interés nacional. ¿Cuál interés nacional en hacer un aeropuerto civil? Eso fue para taparle, decíamos nosotros, para taparle el ojo al macho y que le dieran marcha atrás a los amparos que había y que no podía seguir construyendo. En el tren, tanto en el Tren Maya como en las obras de Santa Lucía, encontraron restos en el de Santa Lucía de dinosaurios. ¿Y qué han hecho? Nada. ¿Qué hizo Antropología e Historia? Nada. Nada. Les taparon la boca con dinero. Eso es lo que han hecho. Así le han hecho con los militarcetes de porquería esos. ¿Cómo se llama este? El gusano mayor de tierra, de mar. Ahora, les dan su lana, se quedan callados, una muy buena lana. No crean que les van a dar 10 o 20 mil pesos. No, no, no. Allá son de 50 millones para arriba seguramente. Eso es lo que les deben de haber dado. Al chancho y al otro, esos miserables gusanos de aire, mar y tierra, los callaron con algunos millones de pesos para que no dijeran nada. El aeropuerto es del Caín tabasqueño. El negocio es de él, que no se haga tarugo. Igual es el negocio del Tren Maya. En el Tren Maya encontraron ruinas arqueológicas. Han tapado dos, ya taparon, tengo entendido, uno sí. Y según yo, según me dijeron, lo que yo leí, no sé si es cierto, han tapado dos cenotes. Eso, él se le llama daños a la propiedad mundial porque está en el área protegida por la UNESCO. Pero a este le interesa un rábano y a sus méndigos jueces, miserables, rateros, corruptos, no le han dicho nada. Alfonso Romo debía estar en la cárcel por lo que hizo. Encontraron también muchas, muchas cosas de ruinas arqueológicas y no han dicho, le sacaron las fotos y dijeron que no era cierto. Y le taparon, no puede haber ninguna noticia, porque ya saben la prensa chayotera, que es propiedad de las televisoras y los dueños de los medios de comunicación impreso, que son de puros medios de desinformación. Dicen lo que los dueños quieren. Y los dueños reciben una lana del caín tabasqueño y asunto arregloso. Ya no hay nada, ¿sí? No hay delito que perseguir con el genocida. Además de todo de corrupto, vil, mentiroso, miserable, es genocida. Ya lleva más, más de 225 mil muertos, más. No sé cuántos, pero oficialmente ya reconocieron que ya habían rebasado los 120 mil muertos en el país, en su República Bananera. La República Bananera Mexicana ya rebasó nada más por el COVID-19. Ya lleva más de 100, cerca de los 122 mil fallecimientos. Entre ellos, el día de... No recuerdo si... Ayer, el día de ahí... No, hoy, perdón. Hoy en la mañana me mandaron un mensaje que había fallecido otro amigo mío. De COVID, de la Armada de México. Un poquito más grande que yo, pero lo conocí a la abeja. Y era el apodo... Perdón, el almirante Gómez. Gómez, ¿qué? Gómez... Gómez Galván. Alguna cosa, sí. Gómez Galván. El apodo, la abeja. Ya lo había dicho, ya para que me hago guaje. Bueno, mis respetos para su familia. Que tengan una pronta resignación, cobijados en nuestra religión. El pésame para ellos. Hay cuatro amigos míos, otros cuatro, que están internados en el Hospital Naval. Uno más grande que nosotros, sí. Pero bueno, me dio el honor de llamarme amigo. Es una persona... El buen Pepe. José Orozco Peralta está internado en el hospital. Está internado también Raúl Niembro Almazán, quien fue el oficial mayor de la Secretaría de Marina en el periodo de Fox, del Águila Mocha. Está internado Francisco Reyes, Francisco Hilario Reyes Rodríguez, compañero mío de la antigüedad, y su esposa. Esos cuatro están ahí, que yo sepa, no sé si haya más, pero que yo sepa, ellos cuatro todavía quedan ahí. Yo estoy encerradito, ya no salgo, pero más que lo estrictamente, indispensable. Ya, basta de todo. Por decirlo, yo ya desde hace un buen rato, ahorita más todavía, porque pues bueno, son Raúl debe ser ochentón, Paco debe, mi compañero. Francisco debe andar por los setenta y cinco, setenta y seis años de edad. Pepe, así le decimos los amigos, Pepe Orozco, Peralta, debe de andar por los ochenta y cuatro, más o menos, ochenta y cuatro, ochenta y cinco años debe de andar Pepe. Pepe, hay otros amigos enfermos de otras cosas, pero delicados, cáncer, este, otro con esclerosis lateral múltiple terrible, en fin, otros que van empezando a estar mal. Pepe, ya, no sé, le da las cosas, no sé, yo no sé por qué dan esas cosas, pero bueno, como yo digo, es nuestro destino. Ese ya está escrito así como la, así como en nuestro himno, querido himno nacional. Está escrito por el dedo de Dios, allá arriba, ya nos tienen de qué vamos a padecer. Entonces, bueno, habrá que esperar, ir viendo de qué, procurar alimentarse bien, sano, variado, en fin, todas esas cosas. No andar en los desórdenes, que ya no está uno en edad de andar en desórdenes, fuera de desveladas y el cabecito con los amigos. Ya ni eso, ahorita ni eso, nos dan chance, está todo cerrado otra vez. Tres semanas se tardaron esos miserables en encerrar la Ciudad de México para que no se le fuera encima a la gente. Al Caín Tabasqueño y a su nuera sin título, que ahora resulta que dice que no es del hijo, que es de él, el hijo de la, de la loca esta, de la, ¿cómo se llama esta? La anticientífica, dice Verdugo, este, la miserable, corrupta y ladrona de la Claudia Chambau. No, no, son una joyita todos estos miserables. Hay que, por eso, amigos de Frena, cambiando un poquito el tema, insisto ya para el final, Frena debe demandar, vean lo que está pasando, Frena debe denominar candidatos independientes para competir. Ya no logramos quitar este miserable, yo ya sabía que no, yo ya lo había dicho aquí y se lo dije a mis amigos, no es suficiente. No nos van a hacer caso nunca. Frena debe nominar candidatos independientes a las elecciones, a todos los cargos que haya, en los que haya elección de aquí en adelante. Ir sacando a estos miserables, corruptos de las franquicias electoreras. Vean lo que están haciendo, nomás le están dando a tole con el dedo a la gente. Ah, ya hicimos una, ya hicimos una asociación delictuosa para seguirlo robando. Se llama, va por México o México va, alguna cosa así. Es la unión de las franquicias rateras y corruptas de las franquicias electoreras. Si quisieran de adeberas. Primera, ya se brincaron el principio de no reelección. Ya se están religiendo, porque no, hombre, así le van a dar pie al caín tabasqueño para que se sienta con todo el derecho de reelegirse. Si de adeberas hubieran querido, miren, la que han llamado la ley Salinas, Salinas, pero no por Salinas de Gortari, sino por Salinas Pliego, la ley del Banxico, para ponerle la maceta al país y hacerlo un lavadero internacional de dinero. Eso es lo que pretenden. No lo hubieran hecho. No lo hubieran aprobado los miserables de las franquicias electoreras de la sucursal del Teatro Guiñol, que está en Avenida Paseo de la Reforma, esquina calle París. Hubieran, se hubieran opuesto todos. Y no, todos votaron, porque pues como no, hay que, hombre, ¿Ustedes creen que los cañonazos de varios millones de pesos para estos miserables lo iban a dejar pasar en vano? No, 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 también les dieron su aceitadita, su chayote. Critican mucho el chayote, ellos lo ejercen. Yo quisiera que la unidad de inteligencia financiera, les tronara sus cuentas, les congelara las cuentas a esos 128 miserables que están ahí y a los 500 títeres que están en San Lázaro y a todos los títeres de las sucursales, la que está en Allende y Dos L's y la que está en cada capital de cada estado de esta república ya bananera mexicana. ¿Por qué no se las congelan? No, es nomás para darle, para darle al pueblo pan y circo. No les crean nada. Hay que nominar candidatos independientes. Ya me excedí, señores, perdónenme. Me encarguilo, ya no quiero dejar de hablar. Le doy gracias a Dios. Yo sí creo en Él. Yo creo mucho en Dios. Soy un ferviente. No soy, y consciente estoy que no soy un católico practicante porque los ensotanados no han hecho nada por nuestro país. Siempre han estado de lado de la fuerza y de la opresión. Siempre. Claro, hay algunos como Hidalgo, Morelos, Matamoros y otros muchos que se opusieron a ello y estuvieron en la guerra de independencia. La guerra cristera. En época del Gran Turco le decían a Plutarco Elías Calles. En fin, todos ellos. Los ensotanados, como dijo el imbécil ese, Norberto Carrera Rivera. Los mexicanos tienen que aprender a vivir en las crisis. Muy buena intervención del idiota ese. Al fin y al cabo, él vivía ya desde aquel entonces como un zar ruso. Por eso, le pido a la morenita del Tepeyac que nos siga protegiendo para que no nos pase nada porque los miserables asesinos de la Guardia Nacional y del Ejército pueden llegar en cualquier momento y matar al que se les pegue la gana que no les van a decir absolutamente nada. Ellos son impunes. ¿Por qué? Porque lo hacen para proteger a su amo y señor, el Caín Tabasqueño. Señores, como siempre era un gusto el haber estado aquí. Nos vemos el día de mañana. Hasta pronto.